Gracias a todo el cuerpo por haber acompañado de forma unánime este reconocimiento. Es importante para nosotros, no se lo encuentran todos los días, estos gestos son motivadores y fortalecen en algún punto, así que estamos muy agradecidos. Entonces, en algún punto hablar de algo que de cierta forma tiene un denominador común entre ustedes y nosotros. Creo que los dos trabajamos con algo que es un bien público, a nosotros nos toca el tema de la información. Como dice el proyecto, llegamos de forma gratuita a un eslabón de la gente que tal vez no tenga otra forma de acceder a la información. Por eso nos parece muy valioso. Si bien es una franja muy pequeña, no por eso le dejamos de dar muchísimo valor a esta franja de público que, como les digo, probablemente no pueda acceder, ya sea por no tener tecnología o por no tener cable o por no tener otros medios de información, acceder a la información del lugar. Creemos en eso, va a ser una colaboración importante. Queremos que la mayoría de la población de Luján pueda tener la opción de tenernos en los cables, en la grilla de programación y que luego nos elijan por calidad o por lo que quiera el televidente que nos pueda elegir, pero que nos tenga como opción para poder elegirnos. Todavía para eso falta un poquito y soñamos con que falte poco tiempo. Y sobre todo esto, ¿por qué hablar y robarles un poquito de tiempo? Por esta cuestión. Yo pensaba que si fuera una fábrica de rulemanes hablaríamos poco tiempo en este lugar. Pero cuando trabajamos con información pública, entendemos que es un bien público y estamos hablando de derechos de la población en general. Entonces me parece que compartimos en algún punto esto. Por eso nos tomamos las cosas con mucha responsabilidad, con un micrófono muy amplio y estamos conscientes de la tarea importante que significa. Y por último quisiera hablar un poco de la H, de esa letra que no tiene mucha sonoridad, pero que en esta actividad entiendo que entrega detrás de esa letra algo indispensable para llevar adelante nuestra actividad que deseamos para todos los que integramos y trabajamos de alguna manera con los medios en Luján. La H de honestidad. Me parece que hay mucho debate sobre la tarea nuestra periodística últimamente. Me parece que viene muy bien el debate. Hay que seguir debatiendo, tal vez hacer un poco menos de ruido y debatir más el rol de los medios y las influencias y las manipulaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es un tiempo muy interesante del país, para nosotros como medio, en general para la sociedad, y estamos muy felices de estar metidos en ese tiempo histórico haciendo nuestro aporte. Pero repito, lo de la honestidad debería ser un componente que no debe faltar en la tarea nuestra. Cuanto más, mejor. A partir de ahí viene la capacidad, los medios, y todos los etcétera. Pero el punto de partida debe ser este, a nuestro modesto punto de vista. Honestidad en la tarea. Gracias a todos y nada más. Gracias. 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 Gracias.